Música Se realizó la culminación de los cursos vacacionales de la Academia Deo Models en su décima promoción en el Hotel Carso Inn, el cual sus alumnos desfilaron en traje de baño, opcional y de gala, bajo la coordinación de su directora Denise Olaya. Se dio inicio el evento con la coreografía de los chicos de Gabriel Dance, así también la directora procedió a hacer la entrega de diplomas a las alumnas de la Academia. Hola, ¿qué tal amigos de Te Paso el Dato? Nos encontramos aquí en un evento de moda y belleza y vamos a conversar con la mentalizadora, con una otra amiga guapísima. ¿Cómo estás, Denise? Muy contenta de que ustedes, como siempre, estén aquí cubriendo mi evento. Gracias a Tele Milagro, Canal 3, a Vili Reyes, a usted mi amor, a todos a Edwin, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy con una garganta horrible, he pasado todos esos días, a las 3 de la mañana me levanto, a las 3 de la mañana me acuesto, a las 5 de la mañana me levanto, imagínate. Bien ardua la labor que estás haciendo en este momento. Muy, muy ardua porque también me ha tocado trabajar sola, o sea, he trabajado sola en todo, pero gracias a Dios y con el Antísimo y con los padres y con ustedes en este programa. Bueno, Denise, cuéntame un poquito, ¿cuántas veces vas realizando este tipo de evento en la clausura de tu academia? Porque tienes tu academia ya. Sí, verdad, yo tengo desde el año 2002, desde el 2002 ya tengo abierta la Academia de Modelaje. Al principio tenía sola, luego me asocié con Cecilia Niemes, después de Cecilia Niemes me abrí, me independicé y se formó Denise Olaya Academia de Modelos. ¿Y vas realizando cuántas veces este tipo de eventos? ¿Cuántas veces llevas realizando? Ya, desde el 2002. Estamos en 2003, imagínate, tantos años. No me preguntes cuántos años tengo porque no te los voy a hacer. Denise Olaya nos dijo que su gusto por el modelaje se dio desde que tenía dos años de edad y es ahí donde se fue formando con mucho profesionalismo. A ver, yo desde que tenía uso de razón desde los dos años de edad, yo empecé que me encantaba el modelaje. Yo creo que desde que estaba en los pañales o en la barriga de mi mamá ya me gustaba el modelaje. Pero bueno, de ahí, poco a poco me fui formando, fui estudiando en muchos lugares, en los cuales también fue Cecilia Niemes, Denise Klein, Chantal Fontaine. Estudié también en Venezuela, en Escuela de Mises. En Colombia estudié nomás un mes. No puedo decir que estudié todo el tiempo porque no es fácil, ya. Y gracias a Dios, bueno, de ahí ya dije, no, ya no quiero estudiar, ahora quiero enseñar. Entonces me dediqué a enseñar y gracias a Dios me ha ido muy bien. ¿Te sientes realizada al ver este magnífico evento como todos los años lo realizas? Así es, me siento muy contenta y muy feliz por mis niñas, me siento realizada por ellas. Este día no es mío, este día es de ellas. Entonces este día yo se lo dedico con todo mi corazón a mis alumnas, las cuales me van a hacer llorar ya mismo porque las voy a extrañar mucho. Estoy muy, muy encariñada con ellas, con todas. Entre sus proyectos, la modelo nos cuenta que realizará un concurso en el programa Mundo Estética de Canal 1 y dará clases de danza árabe en esta ciudad. Mi proyecto, bueno, estoy manejando un programa, bueno, no manejando, estoy dentro del programa de Mundo Estética en Canal 1. Tengo un proyecto muy grande que vamos a hacer ahora, la niña Supreme, lo estoy diciendo, ojalá que nadie me lo capie, por favor, en cámara. Ya, este, a ver, ¿qué más? Tengo muchos proyectos, tengo que hacer otro evento más, estoy en otras revistas. ¿El curso de modelaje sigue ahora en verano? No, no, porque vamos a hacer ahora un curso de ballet, un curso de gimnasia árabe, vale, de danza árabe. Entonces viene una chica que fue, es profesional y fue campeona ex mundial. Ella va a venir a The White Kill a dar las clases acá, las cuales también van a ser muy económicas. O sea que las instrucciones ya están abiertas. Así es, están abiertas desde ya. También vamos a tener bailoterapia, en la parte de aquí arriba vamos a poner bailoterapia y gimnasia acuática. La gimnasia acuática es dentro de la piscina, vamos a incluirlo con el valor comercial que tienen todos los demás. Así es, un saludo muy grande para todas las personas que ven, te paso el dato y te paso el dato más tarde. Más luego pasamos el dato. Más luego pasamos el dato. A ver, una vueltita, una vueltita. Más luego pasamos el dato.